A menos de 40 días de las elecciones municipales, el gobernador Juan Schiaretti visitó la capital alterna, visitó Río Cuarto y estuvo junto al intendente Juan Manuel Llamosas inaugurando obras en la Costanera Sur. Es la segunda etapa de las obras que se realizan en ese sector. Así es, así vemos el arribo del gobernador que habilitó junto a los intendentes de Las Higueras y de Río Cuarto el tramo de la Costanera Sur que permite unir prácticamente desde ruta A005 hasta el centro de la ciudad y desde allí al puente Juan Filloy. El gobernador hizo particular referencia al vínculo de los río cuartenses con el río. Creo que debe ser la ciudad de la provincia que tiene una costanera más extensa en relación a la cantidad de habitantes del tamaño de la ciudad. Y es una gran comodidad para los habitantes de Río Cuarto. Lo decía en mi mensaje, el que viene del sur baja acá por la circunvalación y va hasta la universidad o entra al centro rápidamente. El que va a la universidad también va de acá o el que de la universidad va hacia la parte sur. Realmente permite acceder al centro de la ciudad sin tener que esperar tanto el tránsito. Sí, sí, 350 millones de pesos que la provincia invirtió. Y como decía en mi mensaje, esta obra es el resultado del trabajo conjunto entre el municipio y la provincia. Porque quien dio las ideas, quien planteó las necesidades de esto fue Juan Manuel Llamosa, el intendente de Río Cuarto. Y cuando se trabaja junto, cuando se parte del mismo equipo, como somos Juan Manuel y yo, las soluciones, más allá de las dificultades, llegan. ¿No están llegando los fondos de la nación, gobernador, para obras? No, no, ni para obras ni para la caja. El nuevo gobierno nacional ha reconocido las deudas, ha dicho que las va a honrar, que necesita tiempo. Y a nosotros nos parece razonable darle el tiempo a un gobierno que recién inicia para que pueda cumplir con los compromisos. Creo que lo importante es que, tanto en las obras públicas como en lo del déficit de la caja de jubilaciones, han manifestado el reconocimiento y la voluntad de honrar esa deudada. Yo hago votos para que rápidamente Argentina supere esta crisis. Hago votos para que el gobierno nacional encuentre las medidas para superar la crisis. Reitero lo que siempre les comento, no debo ser yo el analista de lo que hace el gobierno nacional. La verdad que cuando, junto al gobernador, pensábamos en el desarrollo de la ciudad y en este plan estratégico de desarrollo al cara del río, nos imaginábamos esto. Y tal vez hoy sobrepasa nuestras expectativas, porque cuando recorremos esta costanera, cómo ha quedado, ingresando por el puente Islas Malvinas hasta el puente de la Alverde, y podemos disfrutar de este paisaje que muy pocas ciudades pueden exhibir y demostrar, y que este lugar en poco tiempo se haya puesto en valor y recuperado, es realmente histórico y es un antes y un después para la ciudad de Río Cuarto. Ustedes pueden ver cómo se puede disfrutar y a partir de ahora seguramente todo lo que venga va a ser empezar a reforzar y a trabajar en cómo vamos a seguir enmociando este espacio para el disfrute, para el esparcimiento, para el juego. ¡Gracias!